Creo que hago igualmente la introducción en el vídeo, pero bueno, la hago aquí también, chavales, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más, antes de todo, antes de pasaros con el vídeo, deciros de que acabo prácticamente de iniciar un nuevo sorteo, hace nada, 3-4 horas, hemos acabado uno hoy y empezamos hoy mismo otro, así que como digo, tenéis abajo la primera rayita de la descripción, un nuevo sorteo, donde estoy sorteando una skin exclusiva de L6, así que nada, no me voy a entender más, os dejo con el vídeo, que es muy curioso, La verdad, ya sabéis que un like con la suscripción, se agradece muchísimo, activar la campanita para que notifique todos los vídeos que vaya subiendo al canal, así que nada, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo, guapos, dejad un buen like, dejadme abajo en los comentarios, los counters que me hayas, bueno, que no me haya dado cuenta que están y que se pueden hacer contra este personaje, un comentario de apoyo se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo, disfrutad, adiós, chavales, ahí los chicos, bueno, ahí, vórmula Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial, a un vídeo muy importante que tenía muchísimas ganas de subir al canal, porque hoy vamos a hablar sobre esta nueva operadora defensora, defensora, perdón, llamada Aruni, vamos a ver el tema de los counters principales que tiene este personaje, antes de todo quiero decir una cosa, como bien vimos en los vídeos que subí sobre este personaje, hablando sobre la habilidad armamento y demás, Esta habilidad de Aruni es indestructible, ninguno, por favor, nada en el juego la puede destruir, pero lo que sí se puede hacer es deshabilitar, ¿vale? Se puede deshabilitar durante 30 segundos, en este caso, como digo, es una habilidad que es indestructible, ¿vale? Pero se puede deshabilitar de muchas maneras, ¿vale? Una de ellas, la principal, pues bueno, es, bueno, si quieres pasar corriendo a través de estos lasers rojos, por así decirlo, y te quieres quitar la vida que me he quitado yo, como ahora mismo, estáis viendo, son 30 de vida, antes eran 40, creo que eran, ahora lo han bajado a 30, la primera manera es esa, Tú pasas corriendo, y toma, te quitas 30 de vida, y ya deshabilitas esto durante 30 segundos, pero hay muchas maneras las cuales tú puedes deshabilitar este brazo durante 30 segundos, y que no se utilice en toda la ronda, una de ellas, estamos con Gridlock, es con dispositivos, cualquier dispositivo, cualquier gadget, granada, atorredora, smoke, cámara de cero, lo puede deshabilitar, como bien podéis ver, en este caso, un humo, que es lo que tiene Gridlock, lo puede deshabilitar, y lo deshabilita durante 30 segundos, y como bien podéis ver, hasta nueva orden, y hasta que le vuelvan a disparar para que se vuelva a habilitar, por así decirlo, pero hay una cosa muy curiosa, y es que si os encontráis este aparato, por así decirlo, hasta abajo, a través del suelo, ¿vale? Que esté tocando con el suelo en una pareja o lo que sea, podéis tirar el dispositivo de Gridlock, que en este caso, lo podéis tirar, y también deshabilita esta... Bueno, esta habilidad, ¿vale? Pero como digo, tiene que estar el aparato a ras del suelo, ¿vale? Ahora vamos a ver otros counters, que como digo, lo deshabilitan sin estar esto hasta abajo del todo, ¿vale? Pero bueno, como bien podéis ver, en este caso, si tiramos eso ahí, en cuanto toque con eso, va a deshabilitar, pues eso, los dos lasers, y ya, bueno, no se van a poder habilitar hasta nueva orden, que, bueno, hasta que lo disparen, ¿no? Ya sea un defensor o un atacante. Hasta un tron lo podéis habilitar, ¿eh? Lo podéis habilitar todo tipo de dispositivo, como digo, pero hay muchas otras maneras de deshabilitar esta habilidad, por así decirlo, que ahora veremos. Así que pasamos con el siguiente, bueno, con el siguiente clip, con el siguiente counter, vamos allá. Otro counter muy importante, y va a ser realmente el oficial de este personaje, es Thatcher, sí, este personaje puede deshabilitar también la habilidad de Aruni. ¿Cómo? Muy sencillo, ¿vale? Tirar es el tema de la habilidad, y ya, prácticamente, como digo, pues bueno, se deshabilitan, por así decirlo, estos tres rayos láser. Da igual que, bueno, si están los tres juntos, va a deshabilitar los tres, no tiene preferencia, ni muchísimo menos. Una cosa que quiero recalcar sobre este pequeño counter, bueno, pequeño no, va a ser el más grande, y va a ser el principal de Aruni. ¡Hostia! Ahora se recarga como mucho más rápido, ¿no? ¿O es cosa mía? ¿Ya no son 30 segundos o qué, gente? Bueno, también os digo una cosa. Estos son los Technical T-Server, ¿vale? Son los servidores de prueba. Realmente estoy haciendo esto el día 15 de noviembre, entonces, como son los servidores de prueba y todavía falta para que, bueno, entre este personaje al juego oficial, realmente le van a hacer muchos cambios, porque es un operador muy flojito, como digo, es un operador muy flojo, y es un operador que para mí le tienen que hacer varios cambios para que se utilice realmente, y parece ser que ahora no son 30 segundos para que se vuelva a activar, por así decirlo, este aparato. Y una cosa muy importante, y como bien habéis visto, cuando hemos tirado esos, esa gran spin de Thatcher, no les tenemos que disparar a este dispositivo, sino que ya se habilitan por ellos mismos, ¿no? Pero una cosa quiero recalcar, y una cosa que me pasó muchísimo justo cuando lo estuve grabando con Caramelo, y es que si vosotros tiráis el dispositivo de Thatcher, por ejemplo, aquí, tipo, no hace ese efecto, ¿por qué? Porque entra en contacto con el láser, por así decirlo, que tiene Aruni, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, parece ser, y esto es una cosa muy curiosa, que cuando tiramos la granada Pen es menos tiempo, y cuando se deshabilita son 30 segundos. Pues fíjate, esto no lo sabía, como digo, estos son los servidores de prueba, y van a estar haciéndole cambios como se lo han hecho a Tachanka, como se lo han hecho a As, como se lo han hecho a muchos personajes, y ya realmente, cuando esté en el juego normal, no le harán prácticamente casi cambios, ¿no? Como podéis ver, fíjate, una cosa muy curiosa, cuando tiras un gadget, cualquier cosa, al personaje y demás, tipo, a los rayos o lo que sea, se desactiva y le tienes que disparar, y cuando tiras la granada Pen, como bien podéis ver, tipo, se deshabilita, no sé durante cuánto tiempo, pero es bastante poco, eso me ha parecido a mí, y se habilitan ellos solos, esto es muy interesante, la verdad. Ah, a ver, ¿qué pasó 30 segundos o no? A lo mejor me he rayado, porque me pongo aquí a hablar, sí, son... Ah, pues no, pues fíjate, se ponen los 3, así que eso, counter oficial, counter principal de Arune, va a ser este Thatcher, y lógicamente, aunque nosotros estemos aquí detrás, esto lo va a seguir deshabilitando, por así decirlo, ¿no? Como también suele pasar con Bandit, con Kaite y demás, así que nada, pasamos con el siguiente counter, vamos allá. Con Fuze pasaría más de lo mismo, ni mucho menos Fuze, es un operador distinto a los demás, en este caso, bueno, cuando tenemos al otro lado a Arune, y, bueno, su habilidad puesta, si ponemos, en este caso, en el medio, la habilidad de Fuze, y la detonamos, teniendo, como digo, al otro lado, la habilidad de este personaje, de Arune, pues, si la detonamos, lógicamente, sabemos lo que va a pasar, ¿no? Tipo... Ahí lo tenemos, en este caso, fíjate, ha detonado las dos, pero porque lo hemos puesto en... Bueno, en el medio, y una cosa muy curiosa, como bien habéis visto, tipo, no ha llegado a detonar ninguna de las... Ninguna de las... Bueno, de las mierdas esas que tira Fuze, es una cosa muy curiosa, fíjate, lo vamos a volver a repetir, porque, de hecho, creo que antes, cuando lo he probado, no ha pasado, no sé, es una cosa bastante random, que suele pasar con este personaje, como digo, le tienen que hacer muchos cambios, está bastante bugueado por varias... Bueno, en varias partes, con... Bueno, con varias cosas, la verdad, y como digo, lo tienen que ir cambiando y todo esto. Vamos a hacer lo mismo, tipo... La verdad es que... No sé, tío, tipo, no ha llegado a romper nada el Fuze, ¿sabes? Es como que se lo ha comido todo la habilidad de Aruni, vamos a ver... Vamos a ver... Vale, se come una... En este caso solo ha detonado una, ¡hostia! Pues fíjate, ¿eh? Pero como digo, todas estas cosas pueden ir cambiando, pueden ir, pues bueno, cambiando con el tiempo, y como digo, los Technical T-Server 100%, ¿vale? Porque esto está hecho para que... Bueno, para que cada cierto tiempo vayan haciendo cambios, para que la gente vaya dejando su feedback sobre el personaje, y vayan cambiando cositas, ¿no? Así que nada, vamos a pasar con el siguiente, y vamos a ver qué tal, ¡let's go! Y ya para acabar, para terminar, como bien he dicho antes, cualquier dispositivo puede deshabilitar esta habilidad de Aruni, así que, como digo, tanto cámaras de cero, como bien vais a ver ahora, tanto, yo qué sé, airjab de nomad, granadas, flashes, cualquier cosa, puedes habilitar este aparato, este, bueno, sí, este aparato, esta habilidad de Aruni, como digo, y se pueden hacer muchas cosas, a lo que me refiero con esto, tú ves la habilidad, en una puerta, cualquier cosa, droneas, porque aparte, pues bueno, cuando lo pones en una puerta, en cualquier cosa, sí, en una puerta o lo que sea, tipo, hay como una, te deja como una rendija por abajo, para que puedan pasar los drones, ¿no? Entonces, tú, tú, por ejemplo, droneas, ves que el punto está totalmente limpio, pues dice, vale, entro de una, tal, lo que haces que, si hay un caso o lo que sea, pues dices, vale, pongo esto aquí, y paso, bueno, tenéis, no seáis estúpidos como yo, y no paséis cuando eso esté en gris, tipo, no seáis tan poco retrasados como, eh, el movimiento que acabo de hacer yo, haces esto, por ejemplo, ¿vale? Esperáis un poco tal, y pasáis, y va a serlo seando, y planteáis la bomba, quiero decir, realmente, este es el punto negativo de esta habilidad de este personaje, que cualquier utilidad, que cualquier cosa puede deshabilitar esta habilidad de Aruni, y como digo, sí, es indestructible, ningún aparato, nada puede destruirlo, pero también os digo una cosa, cualquier dispositivo, flashes, cámaras de cero, airjab de Nomad, Fuse, Thatcher, cualquier dispositivo puede deshabilitar este aparato, y lo deshabilita durante 30 segundos, este es el punto más débil de este personaje, y es por eso, por lo que pienso, que no se va a utilizar tanto, como digo, y aparte luego, pues lógicamente, cuando lo deshabilitas, le tiene que disparar a alguien, que tú, lógicamente, no le vas a disparar, porque sería de un movimiento bastante ilógico, la verdad, en este caso, tendría que venir un defensor, exponerse y activar de nuevo el aparato, la habilidad de Aruni, en este caso, así que nada, chavales, hostia, que hostia le he pegado a los putos cascos, tú, así que nada, chavales, ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece muchísimo, espero que os haya gustado, dejadme abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis sobre este personaje, y algún que otro counter que yo no me haya dado cuenta, algún counter de última hora, pero como digo, cualquier cosa, dispositivo, que haya en ataque, puede deshabilitar esta habilidad, así que nada, ya sabéis que un like, una suscripción, se agradece, tenéis sorteado abajo en la descripción de una skin exclusiva de Kite, del Sitch Invitational, y ya está, por aquí lo dejamos, chavales, ya sabéis que un like, una suscripción, lo he dicho ya tres veces, se agradece, activad la campanita para que os notifique todos los vídeos que vaya subiendo al canal, y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo directo, nos vemos, chavales, adiós. ¡Gracias!